Gracias, Pulo. Presidente Obrero Nicolás Maduro, presidentes, expresidentes, vicepresidentes de la República, pueblo de Venezuela, estos momentos para nosotros que vivimos esa gesta heroica junto a ustedes, junto al pueblo de América Latina, momentos de emoción intensa y de trascendencia histórica de la vida y obra del supremo comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Quiero enviar un mensaje a aquellos que celebraron el fallecimiento de Hugo Chávez, aquellos que creyeron que por esa causa el pueblo de Venezuela sería presa fácil del imperialismo. Aquellos que usan las ONG y las financian desde Europa y los Estados Unidos para desestabilizar los procesos revolucionarios de nuestros pueblos. Para aquellos que han intentado asesinar los líderes de la Revolución Bolivariana. Para aquellos que emprendieron juicios políticos, la OFER contra dirigentes y líderes de Latinoamérica. Para aquellos que dieron y ejecutaron perversamente golpes de Estado en Honduras, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador. Para aquellos que todavía ejecutan crueles, infames genocidios bloqueos a la República Bolivariana de Venezuela, a Nicaragua y a la hermana República de Cuba. Para todos esos aves de mal agüero, fatídicos miembros de la comunidad internacional, les decimos, se equivocaron rotundamente porque aquí, después de 10 años de la siembra del comandante, aquí estamos, aquí estamos otra vez de nuevo en Venezuela, con el presidente obrero Nicolás Maduro, con Correa, con Evo, con Lula da Silva que volvió de la cárcel, con Cristina, con Raúl, con Daniel, con los presidentes y primeros ministros de Latinoamérica y del Caribe. Aquí estamos recordándolos lo que yo considero como los tres principios, Nicolás, de la presencia y del pensamiento de Chávez. Primero, su principio libertador, que avasallaba a todo aquel conservador que se le oponía, su principio racional de la equidad frente a esa utopía, frente a las falsas utopías. Chávez era, con su tercer principio, práctico, revolucionario y voluntario, espontáneo, natural, porque mientras existan las formas imperialistas de oprimir a nuestros pueblos, existirán mujeres símbolos, como la presidenta Xiomara Castro en Honduras que revirtió un golpe de Estado, con la resistencia hondureña, con el pueblo hondureño, 12 años en las calles, con el apoyo moral de Latinoamérica, aquí presente su hija, la Pichu. Un aplauso para la Pichu. Mientras se sigue explotando a la clase trabajadora, se siga despedando nuestro planeta y se siga negando los derechos de la libertad y la democracia, seguiremos regresando como los pueblos indígenas que siempre regresan a nuestras luchas. Aquí estamos, rindiendo honor a quien honor merece, al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!